Que triste es la vida, hoy que me faltan tus besos Me falta tu cariño, que extraño tu calor Succo mucho por tu ausencia, porque extraño tu presencia Después de mi vida, para nunca regresar Es por eso, que en esta noche puesta Me invade la pena, que necesito una vez más Es por eso, que en esta noche puesta Me invade la pena, que necesito una vez más Vuelve a mí, cariño, rato de mi vida Que sin ti, eres un tipo, no te puedo dar Vuelve a mí, por eso yo te quiero Por eso yo te aburro, no te preocupes Me perdé, que sin tus cuentas no soy feliz Vuelve a mí, cariño, rato de mi vida 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 Que sin ti, eres un tipo, no te preocupes Por eso yo te quiero, como yo te adoro ¡Gracias!